Julio Pobar 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 Y muy agradecido Con Robert Rodríguez Carlos Dixi Y José Luis Muriel ¡Valente, muchachos! Carlos Gómez Ramírez Jorge Juan Durán Y el conchalario ¡Es un ballenazo! Y los que sí tienen son Mauricio Trujillo ¡Amen! Y tú viajarás ¡Llegar Carrillo! Compadre Toño Huertes José Ricardo Baza Y José Luis Gámez ¡Muchas gracias! Me siento el bolsillo lleno Con la bolsita apretada Me siento el bolsillo lleno Con la bolsita apretada Pero cuando estoy bebiendo La plata se vuelve nada Parece que volara Pero cuando estoy bebiendo La plata se vuelve nada Cuando llego al estenquillo Hay un letrero muy claro Consulte con el bolsillo Antes de pedir el trago ¡Taco Carrillo! ¡Muchas gracias! Consulte con el bolsillo Antes de pedir el trago Vuelvo y paso por la pena Con la dueña el estenquillo Se ha perdido La moneda está abarro Del bolsillo ¡Urpi! ¡Qué baila, ¿no? ¡Al tener rural Defendiendo a su guajira! Arquivines Mejía Javier Sarmiento Y Leider Arguelles ¡Mi gente! ¡Suscríbete al canal!